¡Hey hola! Son todos los gamers, aquí es Maxiatico16 y bienvenidos por fin a la guía de Mirio. Mirio Togatao Lemillion es uno de mis personajes favoritos de todo el anime y cuando salió me puse contentísimo la verdad. Pero, no les voy a mentir, al poco tiempo de utilizarlo dije, ah caray, este como que no salió muy bien que digamos. Así que lo abandoné un poco, lo acepto, lo abandoné un poco, no leí la suficiente oportunidad, pero después de un rato, bueno después de muchos días, semanas o incluso meses, lo retomé y lo probé. Y oh por dios, que gran personaje es. Verán, Mirio como muchos de los velocistas o de los corralones, como les digo yo, funge más como un soporte que como un corralón. Porque a ver, ¿cuál es la función de un corralón? ¿Correr? Y por ende, si ves a Mirio desde esta perspectiva como un soporte, vas a ver el máximo potencial que tiene. Pero bueno, antes de platicar sobre las habilidades que tiene, porque para allá voy, quiero comentarles las ventajas y desventajas que tiene Mirio. Como se lo dije, Mirio tiene una excelente movilidad, porque claro, es un corralón. Y también porque muchas de sus habilidades te ayudan a traspasar objetos, algo que es indispensable en el gameplay de Mirio. Y evidentemente, como también ya lo mencioné, el ser un jugador como soporte hace que Mirio se vuelva una máquina increíble de remontar partidas. Porque sumando el soporte con la gran movilidad, te da algo que se asemeja mucho a Tsuyu en las primeras temporadas. Que para mí es incluso mejor. Bueno, no sé, comentenme aquí abajo ustedes qué opinan. ¿Tsuyu de las primeras temporadas o Lemillion actualmente? ¿Cuál por ustedes es mejor o era mejor soporte? Pero bueno, no todos son ventajas, también tiene sus desventajas. Y es que su daño, la verdad es que a veces escasea mucho, sobre todo si no estás al 9 máximo. Y también, si fallas una de sus alfas, bueno, ya el daño se ve reducido bastantísimo. Por otro lado, una de sus desventajas, curiosamente, es el mapa de la UA. Porque en el mapa de la USJ tienes muchos lugares donde te puedes meter entre las paredes, por el piso y todo eso. Pero en la UA, al ser edificios tan grandes o tan robustos, no puedes atravesarlos por completo. Y pues terminas simplemente topándote y contra la pared. Pero bueno, basta de hablar de esto y ahora sí, pasemos con sus habilidades. Su habilidad alfa es su principal fuente de daño con muchos personajes. Esta, al conectar un golpe, puedes ir picando, pegas 1, 2, 3 y luego, pum, con la onda haces el cuarto golpe. Que como ven, quita una cantidad insignificante de daño para toda la arrimación que hace. Creo que no es mucha, pero bueno, hace ahí lo bueno. Pero no solamente puedes pegar así, sino que también si cargas su habilidad alfa, metes un trancazote mucho mejor, mucho más dirigido. Que, pues bueno, hace más daño. Pero, no solamente eso. Como les comenté, Emilio, y como ya muchos de ustedes sabrán, puede atravesar objetos. Entonces, si activas tu habilidad alfa al máximo, atraviesas paredes. Eso está increíble para cuando estás corriendo. Simplemente vas y, vámonos, canijo. Vámonos por un lado, para el otro y listo. Con la habilidad alfa puedes hacer eso. Lo malo es de que el 1 al 6 tiene solamente dos cargas. Pero, pues por ende, aquí va el primer consejito. Tienes que priorizar subirlo al nivel 7 para, como pueden ver, tener ya tres cargas. Y con eso, pues bueno, puedes ir haciendo alfa, alfa y alfa. Y vean todo el camino que recorrimos simplemente utilizando la habilidad alfa. Es algo bastante padre de Emilio, que tiene muchísima movilidad. Y, pues bueno, por ende, perdón, se le recomienda maxear, bueno, subir la alfa al 7. Ahorita veamos cuál es el orden del maxeo. Después tenemos su habilidad beta, que con esta el Emilio se mete en el piso para después salir tirando un golpe. Algo que se ve más o menos así. Vas navegando en el piso, ahí abajo tienes una barrita de eficiencia y, pum, metes un golpe en área que está bastante bien. Vean, de hecho, bueno, no sé si aquí alcance a pegar a los dos. Voy a tratar de acomodarlo. Pueden golpear hasta tres objetivos, que es lo máximo que he golpeado yo con la alfa de Emilio. Digo, con la beta de Emilio, lo cual está bastante bien. Porque ya en las zonas finales, que es cuando empieza a reducir mucho más Emilio en cuestión del daño. La alfa, la gama y la beta son habilidades que pueden conectar a todos los enemigos que quieras. Vean, aquí los quería acomodar para tirar. Bueno, voy a tirar la beta, que es lo que les estaba enseñando. Beta. Ahí está, golpeamos a los dos. Y con la alfa ahorita que se pare, voy a golpearlo de igual manera. Está tirado, no pasa nada. Cargamos. Y los golpeamos a los dos. Algo que está bastante bien, como les comento, para los finales de la zona. Después, tenemos la habilidad gama, que este es un escudo, como pueden ver ahí al ladito. Que lo que hace es protegerte a ti y a todos tus compañeros que estén dentro de él, de los proyectiles enemigos. Lo cual está muy bien, pero no solamente hace eso, sino que también hace daño cuando lo activas. Vean, como pueden ver, aquí venimos llegando. Caemos y ¡pam! Dele cochino. Haces bastante daño, lo cual está muy bien. Porque, a ver, te quitas a la gente de encima y encima les estás haciendo daño. Viene bastante bien. Lo que se me olvidó comentar con la alfa de Mirio es de que cuando utilizas el golpe, que son varias cargas, al nivel 9 ya no conectas el último golpe. Quiero que vean, metemos 1, 2, 3 y la onda exclusiva ya no conecta. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si ustedes a lo mejor lo quieren dejar al nivel 8. Porque, bueno, pasa eso que al nivel 9 no la conectas. Vean, 1, 2, 3, ¡pam! Y en el 8 sí lo conectas. Ahí ya ustedes sabrán si lo quieren dejar hasta el nivel 8 o si ven al 9. Depende cómo jueguen. Si utilizas más el ataque cargado como yo, pues bueno, súbalo al nivel. Uy, mira, fallamos. Si utilizas más el ataque cargado como yo, utilízalo cargado hasta el 9. Si no, a lo mejor dejarlo al 8 y maxearte lo demás estará bien. Ahora pasemos con la cerecita del pastel del bueno del Emilio. Ya que si bien su alfa y su beta atraviesan objetos, tenemos también claramente su habilidad especial. Con la cual, simple y sencillamente la activamos y podemos estar traspasando todos los muros que queramos. Claro, dependiendo del mapa en el que estés. Porque como les comenté, en la UA hay muchos edificios muy grandes. Aquí en la USF no pasa eso porque están en su mayoría chiquititos. Bueno, con la alfa está un poco más complicado pasarlos. Vean, estos sí los puedes pasar. Pero en la UA hay muchos edificios que están muy grandes, los cuales tristemente no los puedes pasar. También un dato curioso que olvidé mencionar con la beta es de que si utilizas, por ejemplo, la beta aquí, vas a estar en el techo metido, ¿verdad? Aquí, chingirin, chingirin, pero si de igual manera estás en el techo, saltas y activas la beta, te irás hasta abajo. Y también, si utilizas tu beta en un edificio cerrado como este y la desactivas, vas a salir hasta lo más alto. Eso es muy imprescindible a la hora de estar escapando porque como aquí hay muchísimos edificios, simplemente puedes ir activando tus alfas para tratar de escapar, escapar, escapar. Y después te metes con una beta, sales en el otro edificio que está completamente cubierto y vuelves hasta arriba. Lo cual te hace mucho más complicado de cazar. Ya por último, con su habilidad especial, no se los podía mostrar aquí y tampoco cuando estaba jugando adentro de la partida porque se me olvidó. Pero bueno, se los comento, con su habilidad especial, como pueden ver, tiene dos dibujitos. El de atravesar las paredes y tiene otro. ¿Cuál es ese otro? Que si apuntas a donde está un oleo tuyo y activas tu R, vas a irte volando, atravesando todos los edificios y todas las paredes para llegar con él. Y pues bueno, ya sabes tú si le pones un escudito, si llegas y activas una beta, una alfa o lo que sea. La verdad es que como soporte le estaba comenzando es muy bueno porque, pues hay que recordar que existen las posiciones de cura global. Entonces simplemente tú agarras una, te vas, corres y estás, cure y que cure y cure a tu equipo hasta llegar a la última zona en donde ya vas a poder destacar bastante con mí. Ya por último, les quería mencionar el orden en el cual deberían de subir sus habilidades. Yo les aconsejaría subir al 8 la alfa porque a mí sí me cuesta mucho a veces conectar la alfa al máximo. Entonces subirla al 8, después maxear beta y gamma al final o al menos que no sean tan buenos conectando la beta. Pues bueno, al 8 la alfa, gamma y después beta, ¿ok? Eso ya depende más o menos de su estilo de juego. Yo les recomiendo 8 alfa, beta, gamma y luego ya al 9 si es que le quieren subir al 9. Y si no, pues bueno, se mejoran sus tarjetitas. Ahora sí, Chavisa, Racita, los quiero mucho. Y vamos con las dos partidosas de Emilio que la verdad estuvieron bastante complicadas. Y ya no es para el problema que me voy a grabarlas porque estuvieron muy pero muy difíciles. Venga, venga. Uy, la caja está en un lugar muy abierto. No sé qué tan buena opción sea ir por la cajuela. No tengo miedo. Venga, vamos para allá. De hecho, voy a caer aquí donde caen un poco unas cajitas pequeñitas. Vamos a ver que lo cual... Venga, venga. ¿Cuánta gente caerá aquí? Creo que va a caer gente en zona de tormenta. Uy, pues si hay dos equipos. Dos equipines. Venga. Creo que yo me gustaría irme por la Ibarra primero para tratar de evitar que reivan. Pero bueno, también tienen ahí un Davi. ¡Ay! ¡Lumirio! ¿Ese paso pasa, viejo? Eso no lo sabía. ¿Se quedó mi escudo aquí puesto? ¿What? ¿Qué hace mi escudo ahí puesto, por Dios? ¡Ah! Venga. No, fuck. Morí. No me lo puedo creer. ¡Qué manqueada! Terrible manqueada. Ok, pues bueno. Tras ese inicio tan devastador. Estamos de vuelta a mi gente latino. Uy, vean los level ups que nos ha tirado. Mucha, mucha gracia. Mucha, mucha gracia. Ahí está. Venga. ¡Ay! Tengo... Ahí está. Un chido de ratón. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡El... 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 ¡Ándele, cochino! ¡Uh! ¡El combete volador! Ya murió, ¿verdad? Ya murió. Sí, ya murió. ¡Ah! Bueno, no fue kill para nosotros, pero... Se murió el mal. ¡Oh! Le fallé. ¡Eh! ¿Cómo no pego eso, viejo? A ver, a ver. Rematamos con el escudito. ¿Por qué no tengo habilidad especial? ¿Por qué no tengo habilidad especial? No entiendo. A ver. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. No sé por qué no tengo habilidad especial, ¿eh? Bueno. No pasa mucho. Venga, nos curamos, nos curamos, nos curamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Maldición! Que le agarra la tarjeta. ¡Dévala! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ahí está, guá! ¡Oye! ¡Falló toda la... ¡Las alfas! ¡Por Dios! ¡Ahí está! ¡Tan importante! ¡Otra buena alfa! ¡Venga! ¡Bien golpeada! ¡No golpe! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Ya creí yo que no iba a matar a nadie! ¡Ya creí yo que no iba a matar a nadie! ¡Mi equipo mató a otros dos! ¡Bien! Creo que es el equipo completo, ¿no? Creo que nos llevamos con esto al equipo completo. Me regalamos el mochilón. Y a unas cuantas potis. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ups! No quería hacer eso. ¡Maldición! Está muerto ya, ¿verdad? ¡Sí! ¡Venga! ¡Broken! ¡Uf! ¡Esa madre le dolió! ¡Me lo fallé! ¡No me lo puedo creer! ¡Uf! ¡Venga! ¡Tengo que irme de aquí! ¡Tengo que irme de aquí! ¡Uf! ¡Venga! ¡Esta pelea tan intensa, por Dios! Que acaba de pasar. ¡Ah! A ver. ¡Bien! Creo que mató al Davi, ¿verdad? El Davi ya no tiene habilidad especial. Entonces no pasa nada. ¡Venga! ¡Bien conectado! ¡No! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Cómo me pego eso! ¿Alguien me explica cómo me pego eso, güey? Ok. No sé cómo me golpeó esa cosa. ¡Venga, venga! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ole! ¡Oye! ¡No! ¡Maldición! Este es Davi morados. Digo, Davi zules. Digo, rojos. ¡Ugh! ¡Venga! ¡Uf! ¡Complicado! ¡Complicado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Se puede, se puede! ¡Vamos, chaval! ¡Venga! ¡Uy! ¿Cómo no diga eso, viejo? ¡Ahora, es para allá! ¿Cómo no le pego, por Dios? ¡Nah! Oye, este Davi... ¿Por qué no le puedo pegar? No sé. Mejor me voy con mi compa. ¡No! A ver, a ver. Tengo que concentrarme. Tengo que concent... A ver, a ver. Con cuidado, muchachos. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Tengo que concentrarme. Estoy jugando muy mal esta primera partida. Como para ser de la guía, no lo creo. Pero, a ver. ¿Por qué no me deja...? ¡Me retachó! ¡J! ¡Fuck! Me copió los dones. ¡J! ¡Venga, ese sí le pegamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡La curaron! ¡Maldición! ¡Broken! Ok, bien, bien, bien ¡Maldición! No tengo potis, oh oh Quita ese nene Fuck Háganse para allá, por favor Esto no tiene vida casi, ¿verdad? Ahí está Bien Bien, chavales Ay, ay, ay 5.000 de daño me acaba de aventar en esta de Mirio Se me hizo tan complicada La estaba jugando muy mal, creo yo, eh La estaba jugando muy mal Pero ahí al final la remontamos Let's go Pues bueno, ahí está Una victoriscini Con el bueno de Lemmy León Antevarado, chaval Venga, uf Estaba calladísimo Es que estaba calladísimo No decía nada Estaba muy concentrado Estuvo buena, estuvo buena ¿Cuánto daño hice? El polioma sí fue el top daño Con 6.500 Pero hice ¿Dónde estaba? Hice 5.200 de año Y 4 callos Caracoles Esa partida Complicada Complicada Vamos a echarnos otra A ver qué tal Venga, pues Segunda partida Venga, uy Solo hay un twice aquí Bueno, hay un Hay un dive Creo que rojo Bueno, este equipo está aquí cerquita Como que todos quisieron que ir cerca de la caja Pero no en la caja per se Entonces Creo que alcanzo A lootear aquí Sin mucho problema Ah, bueno, ahí está El twist Le agarramos esto Vamos por esta beta de acá Le agarramos esto de por acá Hoy le fallamos Ahí A ver Hola, twice Eh ¿Dónde estaba? Ahí está Ok No Se le acabó la gama ese Oh, le fallé Ahora sí Broken Blade Eh Oh, canijo Oh, canijo A ver Dejenme curo Dejenme curo Por lo menos Tengo una duda La caja Ahí sigue Ok Dije, no A ver, sé que alguien la está abriendo Nosotros Nosotros peleando por la caja Y alguien ya la tiene Agarramos Una poción de vida Me encantaría Bueno, cubro escudito No pasa nada Escudito Alpha al 2 Y Abrir esta cosa Me voy a tomar el otro Por si acaso Porque tengo muy poca vida Venga, ahí está Ahora sí Abrimos la cajona Oigan, nos cayó la caja Dos veces en la misma Si en la primera Quedó bastante mala Porque morimos Inmediatamente Esta Esta estuvo Esta estuvo buena Creo Fue Fue un buen inicio Doble asistencia No nos llevamos ni una Pero Este No pasa nada Somos el Emilio Hombreo Venga, tiramos esto Aquí está Poción de vida Que era lo que queríamos Ponemos esta para acá Venga Dije Ponemos esta para acá Tiramos esto Y Vamos Al 7 Ahí está Level up Computeamos por complete Ah, no, es rojo Ahí está Oh, mira Gracias Con esto lo tengo al 9 Yo creo que sí Vamos a optar por darle al 9 No sé de dónde habrán caído gente Según yo Aquí al lado cayó gente No estoy muy seguro Pero Según yo Aquí Ah, caray No hay nadie Según yo Quiero que haya caído gente Creo que los escucho Llámame loco Pero creo que los escucho, chaval Aquí están Ahí está Le kill A ver Ándale, cochino Eh, cómo me dio eso Por Dios Eh Bien Ah, le fallamos De claro Atinale A un Baku Corrolón Eh, habilidad especial Por favor Lo quité Quíteme habilidad especial Soy soncísimo Bueno, creo que nadie me vio Creo que nadie me vio Bien Ay, ay, ay Y tiene habilidad especial Inmediatamente Por Dios Ey, shit Te amas y taco A ver Nos quedamos con esto Y es que yo tengo parte La de reír Entonces hay que tener mucho cuidado Bueno, ahí el equipo Los está matando Bien Vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá Ándale, cochina Oh, oh Ah, canijo Oh, había alguien más aquí Ok A esto no lo había visto Pero bueno Muerto Bueno, muerta más bien Veamos esto A esa queridísima De quien huye A ver No hay que meternos tampoco A lo loquito No hay que meternos tampoco A lo loquito No tenemos tantos escudos Vamos a aprovechar bien Los que tenemos Mira aquí Este Shigaraki Tanque Como que trae Ganas de que le meto Un trancazote Viejo Ándale, cochinos Ahí está Sí que tenía ganas de uno Tenía ganas de dos Bloqueo O de tres Venga Pues eran de tres Traía ganas de tres De tres golpesones Ah, canijo Venga Vámonos para atrás Y a curarnos A botelar esta Porque vean No, me lo puedo creer No No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué mancaota hice? ¿Qué manqueadota hice? ¿Qué manqueadota hice? No, me lo puedo creer La manqué durísimo La manqué durísimo No, me lo puedo creer No Qué manqueada Qué manqueada Me acabo de pegar Y en el Ya solo quedan Tres equipos Tres equipos Oh, por Dios Bueno Pues no nos va a salir Win en la segunda partida Estaba siendo muy buena Viejo Estaba siendo muy buena Bueno Polima todavía lo puede carrear Polima todavía lo puede carrear A ver si Un civilcillo por ahí A ver Ocalá no puedo escribir Ah, bueno No deja No deja Falta un civil Pero para encontrarlo ¿Dónde podrá ser? A la caja de arriba A la caja de arriba Venga, 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 venga Que se puede Venga, que se puede ¿Qué? No me lo puedo creer Lol Sí Corre 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 con el viento Atura al blanco No sé si No sé si pueda Darle el tiempo De ir a revivirnos Desunida Un monolady Y un kirishima Lo veo complicado Pero Final Acá, Nico ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Cómo llegó tan rápido ese? No Era Así era Así era Así era Así era Ah, lo metieron a la zona Ay 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 Ay, Polima Haceme la buena, Polima No, estaba muy difícil Estaba muy difícil Dale, no pasa nada Fueron Fueron dos partidas Están bien Este Solo éramos dos No éramos los tres Entonces estaba más complicado Como que la acuerdanancia Ah La torre No, acabo de despertar Falando No, hombre Yo la regué horrible Esta era una muy buena win Yo la regué La regué muy mal Bueno, así cuando me metí Justamente estaba bien lido Qué mala suerte Ah Pero bueno No pasa nada Creo que salió bien el gameplay Adiós 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 Adiós